y por supuesto que sí, un saludo para el pequeño Dieguito que está enfermo y su mami Gabriela que están siguiendo de cerca Espacio Ciudadano a través del canal ciento cincuenta y dos de y si hoy platicamos con los representantes del grupo Renacer, Volver a Vivir, Oaxaca y bueno Marlene González Cruz ¿Por qué no nos hablas de los fundamentos de este este grupo? Bueno aquí los principales fundamentos son tomamos como base cuatro ¿No? Son que somos solidarios y son gratuitos solidarios siempre porque somos únicamente papás que hemos perdido hijos y esto nos conlleva encontrar un nuevo sentido a la vida y lograr ser mejores personas ante la dolorosa pérdida que tenemos ¿No? Que es la muerte de nuestros hijos. Dentro de los fundamentos también está que no tenemos personajería jurídica no existen cargos todos somos horizontales por decir en el grupo hay psicólogos contadores pero ahí no no tomamos en cuenta profesiones ahí todos somos padres que hemos perdido hijos somos ángeles Marta Juan no no tomamos en cuenta nada de las profesiones vamos a lo que es a superar la pérdida de nuestros hijos a tratar de ayudarnos ¿No? Como ese grupo ayuda mutua eh eh otro de los fundamentos es preocuparnos por el papá nuevo que llega siempre nos enfocamos al nuevo padre que lleva que llega porque nosotros aprendemos de él eh y él aprende de nosotros siempre tratamos de pues de apoyarlo ¿No? De decirle que cómo es este proceso para que su 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 nivel de duelo sea menos sea menos doloroso ¿No? Y tratamos siempre en el grupo de tener a los papás ocupados todos todos para tratar de sobrellevar este proceso es parte de los fundamentos importante lo que nos dices Marlene solidarios con los que están sufriendo ustedes ya han pasado por esta etapa por este trance pero a final de cuentas cuál es el objetivo cuáles son los objetivos de renacer es volver a vivir. Sí así como existen fundamentos claro que también existen objetivos y uno de los objetivos es precisamente acompañarnos para eso es el grupo ¿No? Acompañarnos en el dolor para irlos superando es decir en el plano de acompañamiento el dolor se hace menos casi como dice Marlene ¿No? Claro se hace menos no quiere decir que se me quita totalmente pero sí al compartir mis penas aprendo yo también a valorar lo que lo que estoy sintiendo y por supuesto que me solidarizo con los demás papás o las demás mamás. También otro otro este otro objetivo es ayudar a procesar el duelo o sea que cada quien tiene su tiempo si yo ayudo a la mamá de enfrente y sé en qué condiciones llega en qué circunstancias ahora sí que perdió su hijo y todo eso entonces yo le ayudo ¿No? A vivir a experimentar las etapas del duelo que las tenemos que pasar a fuerza. También aprendo de ahora sí que aprender de esta realidad que nos toca vivir ¿Qué aprendo yo en este caso no? Aprendo a sentir a comprender a la mamá de enfrente o al papá de enfrente porque estoy estoy este viendo que está ahora sí que que llega con su dolor si llega reciente y todo sé en qué más o menos en qué estapa está y todo y la comprendo y también aprendo a este a que la muerte es parte de la vida también es parte de la vida y eso así que tenemos que entenderlo así ¿No? Nos cuesta al fin y al cabo pero tenemos que entenderlo y esto es para que yo esté mejor para que yo yo este pueda disfrutar la vida y pueda yo también eh homenajear a mis hijos ¿No? Y a mi hija o en este caso a mis hijas y decirles mira estoy bien a pesar de todo ¿No? Aquí sigo. Y también otra este es buscar aprender este buscar el crecimiento espiritual así que cada quien tiene tiene este el derecho ¿No? Digamos en este en este grupo tiene el derecho de buscar la la el el nivel espiritual para que esté mejor para que vaya pues para que vaya llegando ¿No? A la aceptación en este caso. Así es. Muy bien. Y también uno de los objetivos es rescatar los mensajes que nos han dejado nos han dejado nuestros hijos y también poderlos para poderlos compartir y poder este convivir con los demás papás que al fin y al cabo pues ahí como dice mi compañera no somos iguales y tenemos que compartir esos mensajes y son por supuesto que son buenos y yo veo ¿No? Así a la mamá de enfrente al papá de enfrente le sirve pues lo comparto y así también yo voy yo voy superando mi 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 duelo. Perfecto. Como lo comentaba en la al inicio del programa convivimos con la muerte le rendimos tributo le rendimos culto cada dos de noviembre recordamos a las personas que ya se nos adelantaron pero cuando nos toca vivir este proceso es muy difícil poder aceptarlo y poder asimilarlo y sobre todo eh superar este este momento tan tan difícil entendemos que a veces cuando una persona está está enferma pues lo mejor es que tiene que que partir sabemos que los padres se nos tienen que adelantar en el camino pero ¿Qué pasa cuando un hijo en este caso que es la la ayuda a la que ustedes están destinando a los padres que han perdido hijos? ¿Qué pasa cuando un padre pierde pierde a un hijo? Es un momento más doloroso es un momento que difícilmente vamos a aceptar porque digo eh son cuestiones meramente naturales y muy obvias el saber que una persona más grande se va a morir antes que que una más joven pero cuando las cosas son son contrarias ¿Qué tanto nos cuesta aceptarlos a una situación de esas a nosotros como seres humanos como padres? Sí pues en nuestra cultura es es bastante complejo eh nosotros decimos allá en el grupo que las personas que tenemos esa experiencia de perder a un hijo pues sufrimos una crisis existencial porque todas esas creencias esos paradigmas esa forma de vivir y de pensar hasta antes de que falleciera nuestro hijo pues eran de cierta manera con la que nosotros podíamos estar y estábamos muy bien en nuestro entorno y nos sentíamos bien pero cuando sucedió esto todo se nos movió todo cambió dejamos de 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 creer en lo que creíamos dejamos de aceptar las cosas como eran y y queríamos eh que las cosas regresaran a ser como antes ¿No? Pero bueno lo que hemos aprendido es que eso ya lo que ya se dio ya se dio y y ya no va a cambiar entonces eh entramos en una etapa en la que eh pues nos enojamos muchísimo ¿Sí? Negamos la realidad eh empezamos a sentir mucha culpa y y bueno llega un momento en el que en el que en el que pues nos sentimos deprimidos porque contra lo que pasó ya no podemos hacer nada sin embargo todas esas son etapas naturales que tenemos que vivir nadie puede decir que ante una pérdida significativa eh no no se enoje o no sienta culpa o o o no la niegue este entonces son etapas en las que vamos pasando y que a veces avanzamos un poco y después como que regresamos pero mientras no nos estanquemos en alguna de ellas pues todo va a y esa ayuda que ofrece este grupo es precisamente importante exacto así es así es ¿De qué tipo de 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 qué forma ayudan a los padres de familia que están pasando por este trance? Digo no todos los momentos de superación son iguales a ella a quienes les va a costar más o menor trabajo poder superarlo pero ¿Cómo entra el grupo renacer, volver a vivir en esta etapa tan importante cuando hay situaciones tan difíciles? Nosotros acompañamos por ejemplo a los dolentes llega un papá al grupo y le dedicamos todo el tiempo definitivamente las dos horas son para él nosotros este le comentamos nuestra experiencia si el papá está dispuesto a comentarnos lo que le pasó adelante si no se reserva su opinión también tratamos de apoyarlo en por ejemplo acompañamientos a a su casa cuando se sienten muy deprimidos vamos a verlos por teléfono tratamos de estar siempre de sacarlos ¿No? de esa depresión donde están de por ejemplo cuando no van al grupo dejan de ir una o dos semanas inmediatamente por el teléfono ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vas? tratamos de ir de ir por ellos ¿No? De eso se trata de que no se sientan solos de que sepan que hay papás que estamos pasando por lo mismo ¿No? Muchas veces cuando llegan al grupo llegan y al oír tantas historias les ayuda hay otros papás como que no se sienten todavía en confianza se van un mes y vuelven a regresar ¿No? Entonces más que nada es apoyarlos así siempre leemos libros en el grupo pero por medio de la lectura nunca vas a poder abrazar a un compañero ¿No? Nunca la lectura no va a ser el ayuda pero no es el medio para para apoyarlo siempre es un abrazo siempre es un acompañamiento espiritual con ese padre ¿No? Con esa mamá que llega pues casi muerta en vida ¿No? Que no entiende qué es lo que está pasando que no que no acepta muchas veces porque le mataron a su hijo porque se enfermó muchas situaciones ¿No? Entonces más que nada es eso estar en los momentos difíciles ¿No? Que muchas veces en las noches cuando llega la la soledad cuando en realidad se siente la soledad ¿No? O cuando pasan los nueve días que son los rezos que acostumbramos aquí. Claro. Eh toda la familia se va ¿No? Y ya te quedas tú y nos dicen la vida tiene que seguir y te quedas y dices ¿Cómo sigo después de la muerte de un hijo? ¿No? Dígame ¿Cuál es el camino para seguir? ¿Cómo hago yo para para levantarme al otro día sin sin estar sin preparar el desayuno por decir en mi caso ¿No? Que yo le preparaba desayuno a mi hijo y todo al otro día para mí fue fatal ¿No? ¿Cómo podía yo seguir ahí enfrentando enfrentando y avanzando poco a poco de eso eso es lo que tratamos desde el renacer. Fíjate Marlene que esto que tú comentas yo también lo he he llegado a esa conclusión estos procesos de duelo cuando te quedas solo después de este acompañamiento que has tenido durante los el cepelio los rezos es como una gran resaca eh te quedas solo con con esas consecuencias de lo que viviste horas antes o días antes vamos a hacer una pequeña pausa auditorio estamos platicando con los integrantes del grupo renacer volver a vivir Oaxaca una pues un grupo una institución que realmente está ofreciendo ayuda muy importante a aquellos padres que pues tienen la desgracia la desfortuna de vivir este estas etapas estas situaciones de la pérdida de un hijo vamos a una pausa regresamos de inmediato espacio ciudadano canal ciento cincuenta y dos de isi un saludo